Nosotros tenemos una ley que regula el transporte en la provincia, que es del año 2001, y después salió otra ley que regula el transporte solo del área metropolitana, con lo cual desde esa fecha, desde el año 2004, es como que nuestra legislación tiene dos sistemas que generan algún tipo de distorsión respecto a la aplicación de las normas, inclusive en el concepto de quién es la autoridad de aplicación. Imagínese que hoy por hoy quien regula el transporte en el interior de la provincia es la autoridad metropolitana, en Oram, en Tartalgal, que no debería ocurrir. Esto ha hecho que sea necesario generar una unificación dentro de toda la legislación y también la incorporación de lo que es la nueva tecnología. Hoy por hoy los sistemas de transporte requieren la incorporación, por ejemplo, de unidades en cada uno de los colectivos para hacer el seguimiento a través de sistemas de posicionamiento satelitales de la cantidad de kilómetros que recorren, de los recorridos que hacen, del volumen de pasajeros, cosas que nos permiten planificar mucho mejor el sistema, por ejemplo, de transporte masivo. Y esto también lo prevé la ley y además de preverlo la ley, nosotros ya hemos avanzado, hoy hice el anuncio, 350 colectivos del interior de nuestra provincia ya disponen de las máquinas que nosotros vemos en cada una de las unidades que recorren la capital y también los municipios cercanos a la capital que componen el área metropolitana. Así que estamos muy contentos y como señalaba en mis palabras, por más federalismo y unidad de los salteños, porque hoy asumió también en el área, en la autoridad del transporte, un hombre del interior a quien le agradecemos por la generosidad de somarse a nuestro gobierno. La verdad que agradecerle al gobernador Gustavo Sán y a Ricardo Villada esta oportunidad y bueno, vamos a empezar a trabajar en lo que va a ser el nuevo proyecto de ley junto con los senadores y los diputados de la provincia, en lo que va a ser el cambiar el nombre de esa autoridad metropolitana por una autoridad provincial de transporte y obviamente que en esa ley podamos llevar un poco más de federalismo en lo que es el servicio de transporte para toda la provincia. En todos estos años el sistema de transporte del área metropolitana ha avanzado muchísimo con tecnología, con un mejor servicio, con más frecuencia, con renovación de todo lo que es la flota y en el interior por ahí se le complicó un poco esto, como recién decía Ricardo, con la falta de licitaciones de tramos, la inversión en tecnología. Entonces todo lo aprendido, todo el know-how ese que hoy se tiene del área metropolitana, llevarlo hacia el interior y con una sola finalidad que es mejorar el servicio, que la gente tenga un mejor servicio de transporte, que aumente la demanda del transporte público en el interior para poder tener una mejor calidad de vida en ese sentido y interconectar los distintos municipios, las distintas áreas del interior y que realmente eso se traduzca en un mejor servicio, una mejor calidad de vida para la gente. ¡Gracias!